¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, a Si Somos Noche de Jueves, ya en realidad es viernes. Ya podemos decir que es viernes. Y como siempre tenemos, nuestro querido público que nos acompaña. Si quieren venir como público a este programa, escríbanos a Si Somos arroba la red punto CL. Se puede venir con todo el grupo de amigos, la junta de vecinos, el curso, la agrupación, los amigos de verano. Dan copete, barra libre. No, aquí dan copete y comida. Es muy bueno venir para acá. Fotos con el maestro. Además foto, una sesión de fotos con el maestro. Pensión Soto, agua, comida, foto. Eso, eso. Y el foto tuyo. Ok, ya lo vieron. Comenzando, presentando el maestro. Aquí está Juan Andrés Salfate. A mi derecha, actriz de profesión. Pero cantante de oficio. ¡Opa! ¡Epa! Sí, pues, ahí cantamos. Es buena dar mi cojo. Actriz internacional. ¿Te acuerdas que estuvo un programa que se llamaba Mi Nombre Es? Contigo. Haciendo una de las Pandoras, pero yo no era de Pandora. No, 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 no. Ay, pensé que... No era yo. ¡Un aplauso para Ingrid Barra! ¡Bien! ¡Bien! Hoy día vino de Blanco la patúa y se ve... ¡Te pasaste! Aquí está Pilar Mezanilla. ¡Bonita! ¡Un pato! Sí. Y por favor, quiero pedir un aplauso para ella, que es parte primordial de este programa. Aquí está... ¡Mey Santamaría! ¡Alfredo! ¡Ajá! ¡Amor naturell! Como que uno me refiero el alma y las maras son como una señora. Vamos de ver, vos. ¿Qué ves? Como los mis compañeros eran todos malos. Viene así como... Ni una buena. Claro, así como que te iban a hacer la once el pan con chancho y como uno miraba. Que yo lo miraba. Cambio de acá así como la yuva, tía. ¡Sí! ¡Qué bueno! Bueno y por último, la pria es menos importante de que está Alfredo no Madrid. ¡Cinco! 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 ¡Subará Alfredo! Ando en el condado Hazard hoy día. Sí, ando en el condado Hazard. Más rato te va a tener como la prima de ahí. Cuidado, güey. Con espárragos, con brúcolis. ¡Ay, cállate! Cuidado, mucho limón. Ya vamos a ver a lo que se refieren, pero ahorita tenemos un clásico. Y hasta esa altura, aquí comenzamos. Conspiración Salfate. ¡Toma! Y como ya es clásico en esta sección, debo partir diciendo las míticas palabras que de un tiempo a esta parte hemos hecho un repaso profundo, ignoto, vale decir, desconocido, respecto a ciertas figuras patriarcas del Antiguo Testamento. Me refiero a la Biblia. Llegó el momento, tal cual lo prometimos, y debo decir desde ya, para que ustedes en la casa lo reclame, no se confunden, lo digo con toda mi mente y corazón, es que para mí, uno de los más profundos respetos para Jebú, o sea, Jesús. Grande Jesús. ¿Puedo decir algo? Solo recortar y las opiniones vestidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las hacen en internet y no representan necesariamente el pensamiento de red televisión. O sea, es que eso es lo bueno. Yo, que he trabajado en estos canales, he tenido que enfrentar todo tipo de problemas legales que mandan, que dije, no sé qué. Pero acá, que por cierto... Bien, comparen, bienvenido yo también. Y menos mal, a mí hasta Balázsimo no ofrecido. Entonces, en este programa, sí, así somos responsables de todo lo que yo emita, y yo se los agradezco. En especial, Mauro Parra. En este tremendo canal. En realidad, si ustedes van a reclamarle a alguien, un hueoncito en la casa, Mauro Parra, señor. Todas las cartas de ilustrías. A ver, a ver, espérate. Estamos predisponiendo a la gente que tú vas a hablar mal de Jesús. No. Es que eso no pasa. Qué bueno que me das ese punto. Lo que pasa es que Jesús es tan importante que si tú lo mueves apenas un grado a la izquierda o a la derecha, la gente se pone saltona al tiro. Al tiro, al tiro. Sin embargo, todo lo que voy a decir en estos momentos, siendo que no está reconocida por el canon de las Biblias oficiales, por el cristianismo en general, la verdad es que los textos que voy a citar a continuación existen, son reales. Sin embargo, no han sido debidamente aceptados por el oficialismo cristiano porque quizás coloca en duda ciertos parámetros, ciertos grados de estandarización de cómo debiera ser realmente el Hijo de Dios. Porque digamos una cosa que a lo mejor la gente olvida y es importante recordárselo que la Biblia que nosotros conocemos es lo que nos quisieron mostrar. Hay un acuerdo en la iglesia que dice que la Biblia va a contar de estos libros, esto es lo que la gente tiene que conocer como historia oficial. Absolutamente, es de Bizancio. Algunos libros quedaron fuera y lo que ustedes ven son la selección que fue editada por los hombres. De Mary Beth. No por Dios, que es muy bien maestro. Entonces, vamos a partir con lo siguiente. Como pueden ver, imágenes de fondo por ahí con el actor Robert Powell que terminó creyendo. No, no sé quién era Jesús. Algunos creían que era Jesús, pero lo que ustedes dicen... Pero físicamente era así Jesús. No, notable. Cuando uno comienza a estudiar el aspecto de Jesús, porque aquí todos dan por hecho, que es más o menos un callero flaquito, así con su ñatita, ojitos claros, ojitos azules, ojitos azules, poco en medio. Blanco. A vos vayas patronato donde un huevo de ojos azules. Así, bueno, si quieres que por citar una cercanía cultural. Nada. Ahora, según la etnia que lo grafica, lo representa y lo adora, se le representa de distintas maneras. ¿Por qué esa imagen de Jesús, que es como la que comúnmente vemos en las series, televisión y películas, lo presentan así? Generalmente deberíamos echarle la culpa a los pintores y artistas europeos, ya sea del arte del mosaico, de los frescos de aquella época, que lo que hacían sencillamente era representar a un italiano. ¿Y por qué con barba y con pelo largo? Porque ellos, ojo, esto ya es paganismo, ellos ya de alguna manera venían heredando su creencia por dioses como Zeus, por ejemplo, el padre de los dioses griegos que fue transportado culturalmente en las primeras creencias de las deidades. ¿Ok? Entonces, uno acepta de este lado de Occidente que Jesús es así, lindo, amoroso, con una barba recortadita y todo lo demás. La verdad es que tuvo un nacido... Un niñito de bien. Exactamente. Yo creo que era bien portado, pero en el chico de gordo... Pero físicamente nada que ver. No se parece así. Pero la hija. Ahora, obviamente en África lo mochan con ojos, como negro, y pelo motudo, ¿cachai? Y ven el arte más bizantino, soy como un tipo moreno más tirando feucho. ¿Y en Asia? ¿Y sabemos cómo es en realidad? Sí, amiga mía. Pero hay un antecedente que aquí va a poner un poco en duda lo que estoy diciendo. Porque quizás Jesús sí era, como lo muestran las películas, y en que nos basamos en el Santo Sudario de Turín, que es donde se encuentra actualmente, ahí lo estamos viendo, y donde, supuestamente, estas son las mortajas sobre las que se envolvió el cuerpo, ya fallecido, después de la cruz de Jesús, y como con un efecto milagroso, fotostático, anda a saber tú qué hueá, terminó imprimiendo esta imagen en este manto, en esta sábana que lo cubría. Ahí se ve más narigón y con ojos más juntos. Sí, se ve más narigón. Bueno, tiene loco cerrado, Pospilis. No, pero me refiero a la distancia, distinta a la que nosotros nos sacamos. Bueno, pero anda a agarrar 30 latigazos, hueón, y anda cargando un palo, hueón, que hay así. Bueno, ¿sabemos que es verdad? No, no, eso es verdad. Pregunto. Eso es verdad. Ahora, tengo otro antecedente que contraria lo que afirma, al parecer, el santo surizo, lo aceptamos como un milagro. Pero perdón, ¿se sabe ya de que el subario es efectivamente de la época de Jesús? Qué buena pregunta. Hay un estudio que dicen, hueón, la cagó. Sí, es un milagro. Después viene otro estudio que dicen, no, esta cual hizo Leonardo da Vinci, por ejemplo. Después hace otro estudio y dicen, no, pero no tenían esta tinta, así que es verdad. Dicen, ah, pero ojo, esa tinta sí se echó. Mira, en este momento va ganando el que sí, que sí es. Perfecto. Vamos en eso. Ya después va a salir otro que lo va a negar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que sí hay una descripción de Jesús en la Biblia. Estoy hablando de profetas anteriores a su nacimiento que le decían, ya viene el profeta, ya viene el Mesías, ya viene el Hijo de Dios. Entonces le preguntaba a Isaías, ¿y cómo es? Porque hace una descripción sobre todo lo que va a pasar con él. Que va a ser despreciado, adorado, asesinado, todo lo demás. Pero hubo un momento para que alguien le preguntó, oye, ¿y cómo lo reconoceremos? Y da una descripción física. ¿En serio? ¿Y sabe cómo le describe? ¿Cómo? Más feo que la chucha. ¡Cállate! ¡Huevón! ¡Lo digo yo! No puede ser mal. Lo hice Isaías. Por favor, se lo leen. Pero lindo por dentro. Quiero el capítulo 53, versículo número 2. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que no le deseemos. Ah, mira. Ah, ya, pero era a propósito, había fin. Que muy bien, maestro. Que se parece a los ángeles y le van a dar como con todo el maestro ya. Acá hay algo interesante porque en realidad pareciera que Jesús, hijo de Dios, hijo del hombre, al mismo tiempo tiene esta dualidad que es un hombre ser humano con todas las dudas, sufrimientos, dolores, anda a saber tú qué más. Y, por otro lado, el espíritu de la encarnación misma de Jehová en su cuerpo. Sin embargo, él al parecer decidió ser feo para no llamar tanto la atención por su hermosura y sí por sus enseñanzas, sus milagros y los otros proyectos. Por lo interno. Exacto. No por lo externo. Oye, ¿qué es lo que nos pasa a algunos también a veces, ¿no? Desearíamos haber nacido un poquito menos agraciados para que la gente cuando se tome por qué tú quieres. Claro, por ejemplo, por el interior. Claro, lo puede hacer más bajo, pero sí la tula, la compensación. Ay, ¿lo hay visto? Sí. Es que ahí se va a hacer pichar la vez. Sí, no vinieron. Sí, usamos pichis. Ya, eso, ya, ya. Ya, Fíjense que, pero hay datos geográficos de que la raza de Jesús, o sea, su etnia particular en el barrio donde él vivía y el linaje de su raza en particular dentro de los hebreos de aquella época que vienen de Etiopía, o sea, debían tener racos más morenos, medio negritos el hombre. Y, finalmente, la BBC, en un tremendo documental, agarró todos los datos de los libros aceptados, los no aceptados y llegó a la conclusión que hizo una infografía tridimensional de cómo entre lo de Isaías y las descripciones que se hacen debería lucir Jesús. Así que, no se enojen conmigo, pero según las leyes oficiales, los grandes estudiosos e historiadores, Jesús, en realidad, sería, esto no huevo, así. ¡Feo, no huevo! De hecho, era Rodrigo Mesa. Pero tampoco tan terrible, sí, nada que ver a lo que vemos en la película. ¿por qué feo? Si depende de quién lo mire. bueno, mira, si viviera acá podría conducir camiones, escarniceros. Es como brutus. Sí, no, si es medio... Sí, es como... Es como tosco. Sí, un huevón bacán en ese fondo de la vega, así, no sé. Sí, un huevón. Sí, claro, algunos, no sé, cruzarían la calle, quizás se lo ven. A lo mejor, sí. Claro, bueno, el mismo que caminaba por las aguas, mira, a ese huevón le ponía una quisca y pasa a piola. Pero era, era quisca, pasaba a piola en el lugar donde nació, también, no habría pasado piola si hubiese tenido el físico que tiene la película. Por ejemplo, le poní una camiseta en la chile y pasa a piola. O el colo, el colo grande. A ver, le ponen un gran pelo. Sílmenle, sílmenle, con ganas, jo. Te vamos a colgar aquí, ¿qué es una quisca? Una quisca es una cuchilla, generalmente, utensilio, hechizo. Generalmente, las quiscas vienen de una palabra que es carcelaria, que la hacían, sabía que es con los catres de las camas. Le sacaban puntas y con eso hacían así un punzón a usarlo como arma. Ahí viene la quisca con ajo. Y la quisca con ajo porque no cicatrizan. Sí. Ya, entonces, hay que aceptar que este hombre, por lo menos los estudiosos, los más serios, así que dijeron, oye, tiramos a esta hueva, a la conclusión que llegamos, ya lo tiraron. Que ahora cagamos. Cuando mostraron quién es Jesús, era, más o menos fue mucho, más o menos. No, normal, en realidad. Normal. Mira quién le habla, yo no soy nada bonito, pero sin embargo, digamos las huevas como son, no era, no era para modificar. No era tan agraciado. No, no era para modificar. Por eso, pero a ese Jesús le ponía una buena, una buena chequetita y a Androny Coloxic. Sí. Oye, vamos con los prejuicios. Sí, podría ser perfecto. Igual, y eso le puede estar en todos lados. Sí, claro. Bueno, ya, entonces pasemos del choco bandero de Jesús a que este hombre, si realmente era un humano, también hay escritos que aseguran que él tuvo pareja. Claro. Exacto. Tendría mujer y no solo eso. ¿Y quién sería la elegía? Porque fíjate que está mencionada en la Biblia. Sí. Que es María Magdalena, grande maestra. Ya, pero espérate, la historia que nos contaron era que María Magdalena era una prostituta que iba a hacer la pedida y que él salva. Ya, mira, se mejoró. De ahí como que desaparece un poco la historia. Se mejora. Oye, qué buen punto, porque ojo, no quería llegar a eso, pero creo que obligación tú lo pones sobre la mesa. es aparentarlo. Sí, que como dicen algunos, María Magdalena, que era prostituta y él la perdona, es la famosa frase así como cuando todos leían a la carrera, se la llevan a Jesús, mira, está infiel, le dicen, el que está libre de pecado que te va a abrir la piedra y ahí todos se fueron y ahí fue una de sus más fiel devotas. Y si era prostituta y se hizo la gran devota de Jesús, fue su amigo y como dicen nuestras parejas, era putero también como Moisés. No, estás hablando de Jesús. Ya, pero la convirtió, po, la convirtió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puede decir que se enamoró nomás. Ya, pero ojo, ¿qué es lo que decía? Es que aquí viene importante, ¿qué pensaba Jesús de estar en celibato, o sea, virgen, como a los 30 años, así es mi amigo, o realmente entrar en el concilio matrimonial? Jesús lo dijo, palabras del mismísimo Cristo, dice así, todo replay. Entonces, pero él le dijo, Jesús está hablando, esto según San Mateo, no todos pueden aceptar este presento, se está teniendo en celibato, la virginidad impoluta, sino sólo aquellos a quienes le ha sido dado, porque hay un nucus, un nuco, perdón, que así nacieron desde el seno de su madre, o sea, con incapacidades, también hay un nucus, que así mismo se hicieron por causa del reino de los cielos, el que puede aceptar esto que acepte. Lo que está diciendo Jesús, que si alguien siente el llamado a hacer una vida próspera de características, de marcos espirituales, en donde no puede aceptar algún tipo de distracción, como por ejemplo tener familia, que es una gran pega, y un gran sacrificio entre gran parte, entonces él que lo sea, pero en realidad a aquellos que sienten el llamado que están obligados fisiológicamente a eso, perfecto, pero los demás, compadre, a ponerla, Jesús dice. Pero habla del resto, no de él, habla del resto, no de él, no de su celibato. Muy buena pregunta, o sea, muy buena afirmación, porque entonces esto yo debería entender que si él tiene el llamado a un hijo de Dios, debe de ser célibre, pero ¿qué pasa cuando encontramos evangelios no aceptados en donde se dice que él con María Magdalena, sí, pues, así, se lavaba, ahí le echaba, manitos cambiando, exacto, de ahí, de repente, ahí le sacó todo. Ya, 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 pero, ya, pero, ya, pero, ya, pero, vamos, vamos, avancemos. Ahí, donde estuvo Jesús, usted era un barrio, a revolver la bañera, pero la perdonó, de hecho, con los milagros dicen, dicen las primeras palabras, esto no me consta, pero lo infiero, así que no lo pueden negar, yo creo que entre los milagros le dijo así, te voy a dejar de 15. Y partió de nuevo con María Magdalena. Entonces, ¿qué es lo que dice? Atención, nos vamos al evangelio apócrifo, no reconocido, de Felipe, San Felipe, que fue sacado de los cuatro evangelios, establecido por la iglesia, dice así, tres eran las que caminaban continuamente con el Señor. Su madre María, la hermana de esta, y no sé dónde salió una tía, pero luego en esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera, ya entendemos a qué se refiere. María es, ahora refiriéndose, en efecto, su hermana, su madre, y su compañera, y de hecho faltó algo más, pero que yo no lo puedo decir, porque me estaba muy amigas. Pero, o sea, era todo, era absolutamente, digamos, la mujer que iba en todo. Si esta historia fuera cierta, si este evangelio apócrifo es real, ¿el evangelio apócrifo es real? Lo que pasa es que no lo aceptaba. ¿Por qué la iglesia lo ocultaría, o por qué no lo aceptaría? ¿Hace a Jesús mal, el mostrarlo? No, que no, le pregunte a Maestro, porque antes, los curas se casaban, pero los casaron cuando existían, antes, las formas de herencia, cuando muere un cura, y tiene todos, o sus haberes, todos sus autos, millonarios, así como los de Reñac y toda la hueá, eso queda para la iglesia. Entonces, antes, se devolvían a la familia, entonces no les permitieron casarse, para que no hubiera una repartición familiar, y es por eso que le insertaron, y es por eso que hay muchas iglesias cristianas, donde la gente se casa, de hecho, la primera orden de Dios, después del diluvio, dice, tengo una sola orden, dice dos cosas, dos promesas, nunca más voy a destruir la tierra, aunque el Apocalipsis, es otra hueá, pero bueno, es medio raro, y la segunda es crecer y multiplicar, o sea, el guante incita a la gacha, perfecto, o sea, ya, ya, pero, 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 ¿por qué ocultarían entonces esta faceta? que es un mal negocio, que un hombre de fe se casen, para que los bienes queden para la iglesia, perfecto, infeliz, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? porque se convierte en hombre, finalmente, este Evangelio Apocalipsis, fue un poco más allá, porque te explica, cómo es el día a día, con María Magdalena, déjale, y dice así, póngale, le señor director, volvamos de nuevo, el Evangelio Apocalipsis, San Felipe dice, la compañera del Salvador, grande, por si no ha quedado claro, me gusta Jesús, es María Magdalena, él la amaba, más que a todos los discípulos, y la besaba, frecuentemente en la boca, y quien sabe, donde más, los demás discípulos, dijeron, envidiosos, cochinos, traidores, también porque lo negaron, y todo, ¿por qué las amas, más que a nosotros, picados, y medio flecos también? no, pero maestro, el Salvador respondió, y les dijo, los cayó, ¿por qué nos amamos a vosotros, como a ella? y ahí viene a chaguas, que no alcanzaron a poner, y que se llama, porque ella, porque ella, tiene una cosita, que usted, no, que es fe, que es fe, que es cariño, y cuestionado, no, y de verdad, eso dice después, porque ella es devota, de verdad, y está aquí, cuando necesito, de hecho, a la hora de leer el evangelio, luego se picaban, porque ella tenía mejor labia, bueno, había rusticado, y digamos, decía mejor las palabras, digamos, santas, pero esto es verdad, que los propios, y los otros, eran unos picaditos, bueno, y aquí viene lo complicado, si Jesús era feo, si Jesús, se casó con esta prostituta, bueno, pero él la sanó, y toda la verdad, yo la dejó, sí, de 15, la virginó, de nuevo, el himen, entonces, ¿qué es lo lógico, como es propio de un casamiento, de un hombre de esa época, que tenía su parte, su parte humana, que dudó en la cruz, que tenía miedo, decía, por favor, no me mates, tío, 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 no va, tuvo hijo, hay dos teorías, unos dicen que tuvo una hija, y que fue a tener la Francia, María Magdalena, escapando, y que ella la presentaba, como su sirviente, chiquitita, pero que en realidad, era la hija de Jesús, atención, que es lo que dicen estos expertos, la leyenda francesa, dice que María, fue primero a Egipto, luego, navegó hacia Francia, con Lázaro, y las dos hermanas de este, María y Marta, y su sirviente egipcia, llamada Sara, llegaron a una pequeña aldea, Maris de la Mer, en la costa sur, muchos tenían a Sara, como la hija secreta, de María y Jesús, su edad, 12 años, habría coincidido, con María, dando a luz, después de la muerte de Jesús, y explicaría, el traer a la niña, escondida a Francia, disfrazada, como una sirvienta, Sara, Sara, es pena tener a tu hija, como una sirvienta, pero dicen que no tuvo descendencia, ella murió, virginal, no, como su madre, como, la nena, claro, pero que hoy día, esas vírgenes negras, que son muy místicas, y que, dado el tema entero, la representan a ella, por el misterio, por el lado oscuro, por la paz, toda esta historia, del peorato de Sion, y esta gente, que supuestamente, oculta y protege, la descendencia de Jesús, son mitos, porque si Sara, no tuvo hijos, es que sabís que, uno podría decir, que son mitos, pero existen instituciones, edificios, iglesias, que están vinculadas a la historia, y que si realmente, geográficamente, tú puedes visitarlas, entonces, donde parte la fantasía, y la verdad, es complicado, porque si bien, tuvo una hija, en una de las versiones, en la otra, tuvo dos varones, dos hijos, buenos para, no, en realidad, no sé si son buenos, para jalar, pero yo no sé, si tampoco hacían milagros, pero si es que Jesús, compadre, tenés un amigo, que hace agua en vino, en el carrete, no para, así como, faltó hielo, hielo, comete, digo yo, transformate algo más, exactamente, los dulces de hierro, oye, y los dos, María Magdalena, sí, los dos, también de María Magdalena, como lo ve estas noticias, serían dos hijos, de inmediato le digo el nombre, ahí póngale play, señor director, muchas gracias, que es lo que está, manuscrito de 1500 años, 1450 para ser exactos, reafirma, tesis, que Jesús tuvo dos hijos, y que sí, se casó con María Magdalena, ¿cómo se llamarían sus hijos? Uno, Manasés, y el otro, parece que nació en el campo, porque se llama Efraín, y como muy de campo, hubiera ganado la cultura huachaca, esa imagen que mostrábamos ahí, en la gráfica, se lo ponen de nuevo, que es de la última cena, dice que la persona, que está al lado de Jesús, sería María Magdalena, la de la derecha, la que supuestamente es San Juan, entre los dos, como explicaba la película, pero algo que se sabía de antes, genera como que el cáliz, porque no hay ningún cáliz, no hay ninguna copa de vino, hay una B ahí, que sería el vientre paterno, que el cáliz de la vida, sería el hijo engendrado, por María Magdalena, así que Jesús, repasemos, feo, pero el hijo de Dios, así que no me acuerdo, absolutamente, un poquito putero, pero igual, un loquillo, un loquillo, sí, pero la hizo, la salvó, entonces, reivindicó a esa mujer, digamos que se tuvo, por el lado oscuro, y tuvo hijos, y la verdad es que, yo prefiero a ese, con todo lo que cuenta, la vida oficial, pero además, le sumo a tu historia, y me queda más humano, y mucho mejor compadre, lo enaltece, de todas maneras, así que ahí está, que no le cuente un cuento, Jesús, feo, muy bien, un aplauso, con explicación, sacote, oye, cualquier opinión vertida, oye, menos mal, quien la misma, el canal, reclamo a su Twitter, responsabilidad, somos un canal laico, así que no me den un buen, ok, nos vamos con la sección, que estamos esperando, porque después del capítulo de ayer, que con ganas de más, hay que salir a Slava News, alguna buena idea, te tenemos fea, vamos hueón, vamos, vuelve la noticia, que en vez de ser las, las mapas puliadas, y que le damos el espacio, que el mínimo son noticias tan viejas, que parecen nuevas, como así, esta me la mandó un tuitero, me la mandó un, un espectador de sus hombros, ¿pero qué año te la mandó? las de cumpleaños, pero desde hace como un mes, atento cámara, atentos, la primera dice, puta la hueá, pero chúntale po, sexo, sexo, mira, justo, oye, y lo más cuático, mujer muere ahogada, con el semen, de su amante, ¿qué pasa? que está acumulado ese hombre, te voy a decir lo siguiente, clama, podría haber partido con otro, un poquito más suave, que está muy dura, este es un canal like, lo está haciendo el maestro, unido con fianza, podemos hablar cosas distintas, solo una duda, está calculado, que el promedio de semen eyaculado, por el hombre, más o menos se mueve, en los 10 centímetros cúbicos, es poquito, ¿cómo se atracan? todo este hombre, estaba con el semen, un litro, a lo mejor, no se veían hace mucho tiempo, venía saliendo de canas, el muchacho se duchaba poco, hay distintas cosas, vamos con las cosas, ella con grumo, acabamos en la foto, porque esto fue en un motel, ella muy era ahogada, esto es en Brasil, ay elegante la weón, muy elegante, y el tipo, mira de hecho la saliendo de la zapatilla, y el tipo, la amante llama al marido de la mujer, ella tiene 28 años, y le dice, oye perdóname, acabo de ahogar a tu esposa, con mi líquido seminal, mentira, está en el suelo, ven a buscarla a algo, y el otro le dice, mentira broma, y le cuelga, y después le avisan, de la administración del motel, oye sabes que tu mujer, está con un disparo en la garganta, no, un disparo, está muerto, ¿por qué? no, pero yo creo que no tiene, me perdí, me perdí, apareció un disparo de la nada, no, o sea el disparo de, el chon, cuando uno de los disparos, no dispara, sentido figurado, claro, entonces ella, muere ahogada, con el semen en la garganta, ahora, esto es, suena divertido, curioso, pero no te van a pensar otras cosas, por ejemplo, si fue al sancho ese hombre, el semen, para hombres y mujeres, engorda, en el verano, hay que estar, ¿engorda o no engorda? Sí, porque te es embarazada, ¿le hago la respuesta maestro? Claro, el semen engorda, y bueno, me parece que está muy bien, que estés velando, por todo lo que estás ingiriendo, si estás a dieta, o estás velando tu salud, sin embargo, te doy la buena noticia, de que tragar semen no engorda, no hay ningún tipo, de ingesta calórica, significativa, porque estamos hablando, de siete calorías, por cucharadita, de semen, lo que contiene, en términos de calorías, entonces, si en una eyaculación, el hombre expide, entre una y dos cucharaditas, de semen, entonces, en términos de lo que sería, la ingesta calórica, son entre siete, y catorce calorías, nada más, es que no hace ninguna diferencia, no, ya, 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 ya. Hagan esto, que es mucho más fácil. Mira. A ver. No te vayas a mostrar. Ahí. Ahí. ¡Oh, aprende! Ahí, me hable. Qué bacán. Ahí, la amo. Oye. Hoy se pasó. Pero ella es una traga sable. Esa que se mete en la... Ahora, hay un detalle. Maestro, aprende. Hay un detalle importante. Cuando llegas a esa profundidad, posiblemente termines muerta ahogada, porque para el tipo es inevitable no soltar algo. Viene a demostrar una teoría antiquísima que con paciencia y salidita... Exacto. Se fue todo... El problema es en seco, Víctor. Sí, es verdad. ¿Qué les pareció? ¿Para qué les voy a preguntar si no va a montar ese tema estúpido? ¿Si es gorda? Lo que vieron en las imágenes recién, ¿les parece muy descabellado o es posible? O sea, puede. Es posible. No, pero si son las películas porno es una cosa que... No, no, pero la vida real. La vida real. La tierra. Yo no podría. ¿Está mentira, esposa? No, yo no lo intentaba. ¡Me caqué dos! ¡No pasa! ¡Cabrón! Yo tenía... Ahora, estás dejando muy mal parado el semen y el semen, la verdad, tiene muchísimo beneficio para nosotros y para las mujeres. No solo cosméticamente, sino que además las mujeres que reciben el semen de su pareja directamente en la vagina son mujeres que está demostrado que son mucho más felices que las que ponen con dos. El mitibocca en taipo, ¿no? Así es. ¿Vamos con el siguiente? O sea, el bucaque... ¡Ya, maestro! ¿Vamos con el siguiente Lama News? Atención, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Toma, mira! ¡Lo engañaste! ¡Lo cagaste! ¡Me engañaste, me engañaste! ¡Muy bien, Lama! ¡Muy bien, Lama! ¡Lo pido! ¡Insólito! 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 Mira, youtuber enseña a que le hagas el puerto auricular a tu iPhone 7, pero con un taladro. ¿Qué? ¿Qué? El iPhone 7, no sé si supieron que ya salió el iPhone 7. ¿Y la entrada de... Sí, no trae entrada de autífono, la típica entrada que hemos conocido toda la vida. Porque la gracia es que ellos quieren vender tus audífonos nuevos que son inalámbricos, que son por Bluetooth, que valen obviamente mucho más caro que los audífonos... ¡Oh, mira, un adaptador para tus audífonos! ¡Exacto! Entonces, como el teléfono no trae adaptador, muchos usuarios reclaman, un youtuber dijo, ¿sabes qué muchachos se puede hacer con un taladro? ¡Mira, así se hace! ¡Uy, qué buena, güey, un grande youtuber! ¡Oye, no, pero ni cagando con eso, muy bueno! ¡Mégate la plata, desperdiciada! ¡Mira, cagó la pantalla, mira! ¡No, no, mejor de todo, que no caga, mira! ¡Qué bonita la güey! ¡Mira, Dios, un blue! ¡Y just like that, guys, you have your brand new fully built 3.5 mileniter... ¡Mira, mira, mira, por favor, que te enchufe, güey! ¡Mira, mira, mira, por favor, que te enchufe, güey! ¡Mira, y puede escuchar! ¡No me abrijaría a no chuntarle al ojito, ni comería mi celular al ojito! ¡No, no, no! ¡Mentira! ¿Cuánto debe contar el ojito? ¡Ahora, detalle! ¡Oye, estamos hablando de un teléfono de siete gandos! ¡Ya, que hago para poder estar jugarnos! ¡Hay un detalle, quiero hacer un detalle! Los imbéciles no solamente están en política, sino que también en internet. Mucha gente tomó su teléfono y dijo... ¡Oh! ¡Mentira! ¡Es obvio! ¿Cómo no le metí un taladro a este teléfono que no trae y el agua? Y mira, mira lo que la gente... ¡El ojo no es lo único que es importante para el audífono! ¡Oye, hice esto mismo con mi teléfono y ahora digo 700 dólares a mi mamá! ¡Te culpo, maldito! ¡Te vamos a demandar! Pero vos le dices... ¡Eres retrasado! ¿Cómo haces esa estupidez? ¡Ahí lo otro, mira! ¡Mira! ¡Maldito le hice esto! ¡Y ahora está roto! ¡Eres muy estúpido! ¡Maldito niño estúpido! ¿Por qué me cayeron eso? ¿Por qué demonios cayeron que te agarran un teléfono, no lo iban a dañar? ¡Maldito! ¡Ay, era mentira! ¡Era mentira! ¡Eres retrasado! ¿En qué mundo le haces? ¡Huevo, me ilusionaste! ¿Se ilusionó? ¡Se ilusionó! ¡Se ilusionó! ¡Se ilusionó! Lo hice, no está funcionando, no lo hagan, es falso. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Por eso alguien de Nueva York no merece un teléfono de 600 dólares. ¡Obvio! ¡Hay que ser bien tarao! ¡Huevo! ¡Hay que ser muy huevo! ¡Sí! Porque le voy a abrir el hoyo, el hoyo se lo va a abrir, pero las conexiones no están. Ahora, ¿qué hay que hacer con un taladro? ¡Ah! Hay una cosa que soltar, esto, mira. ¡Muchas cosas! ¡Mira! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso es peligroso! Ella hace una crack, atento, mira, mira, Salfate. Ella hace una crack y hace la armónica, maestro, mire. ¡Ah! Siempre le pasa eso. Atento, Salfate, con la armónica, mira, mira, maestro, el cierre es muy lindo. ¡Quita el veo, estúpida! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡No me canto! ¡Toma! ¡Hazla, sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene que ser la armónica! ¡Hoy me encantó ella! ¡Ven! ¡Ah! ¡Eso! ¡Pero no aplaudan eso! ¡Es una estúpida! ¡Es una armónica! ¡Hay que avisar! ¡Hay que avisar! ¡Hay que avisar que el chucle hay que coserlo antes porque un chinito hizo rojo! ¡Sí! ¡Te acordás que lo coserlo antes! ¡No, no lo hagan! ¡Es una estúpida desde el porte de un buque y no da nada, no aporta nada! ¡Es una estúpida! ¡Digámoslo tan estúpido como esta sección! ¡Vamos, lo último! ¡Lamaños! ¡No, ma! ¡Dice! ¡Lamaños! Oye, ya existen las zapatillas que se abrochan solas como en Vuelve el Futuro. ¿En serio? ¡Sí! ¡La quiero! ¡Las lanzan Nike ahora! ¡Exactamente! ¡Eso va a contar! El 28 de noviembre se lanzan estas nuevas zapatillas que tienen la tecnología que se esperaban para el año anterior. ¡Cumpiendo los 30 años de volver al futuro! ¡No se pudo! ¡San este año del 28 de noviembre! ¡Conozcámoslas acá! ¡Increíble! ¡Sí! This is the Nike Hyperadapt 1.0. The Hyperadapt is a myth turned into reality. It auto-laces. It takes that dream that was seen in a movie years ago and makes it a reality that people can actually feel. This shoe, this shoe, it becomes alive, it shapes to your foot. I personally call it Earl or Electro-Adaptive Reactive Lacing. Basically, we have what we call a lace engine that's down here on the bottom of it and it's in a plastic housing so it's protected. It is attached to the fit system, so it's attached to fly wire that actually comes up through both sides and goes and wraps around your foot. When the user steps in, there's a heel sensor. The lace engine will run and tighten down the fit system and then it'll sense certain tension around your foot and it'll stop. We'll see you next time. It's all like the reggaetoners, like impecable. It takes a lot of dirty, rota, rota, destruida. But this is new, rota. This is like new, rota. Like the Clujy. That's a good idea. The diseño is decastable. In the bottom, what they call it is that they're taking the zapatillas like the market and transforming them in a business. Like the putty-poor. Exactly. The zapatillas, the chas-papas, for 600 dollars, more than 600 lucas. It's a bit expensive for the zapatillas. And apart, I think the previous ones are going to buy the half of the people who don't do it, because they're of those who like that everything is perfect, that they don't do anything. So we're going to finish all of that. Exactly. Now, if we don't have 600 dollars for the zapatillas that are in the chas-pico, what do you do? Sorry, that they're broken. But the same. What do you do? 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 La fama acotar a este siglo, del año 2000 en adelante. Porque hay series clásicas, obviamente, en las que muchas actuales están basadas. Pero del año 2000 en adelante, las series de televisión han llegado a convertirse en un fenómeno de masas como nunca antes se había visto. Que es naciones enteras pegadas a un televisor y comentario obligatorio al día siguiente. ¿Qué pasa? ¿Por los? ¿Por los minutos? Por ejemplo. La primera, a ver, sin lugar a dos, la recientemente ganadora de todos los Emmy como mejor serie dramática, siendo que su estructura es épico-fantástica, es Game of Thrones. Arrasó en los premios Emmy de este año en curso, 2016, basado en la novela de George R.R. Martin, a quien obviamente le está tranquilito en su casa. Y después del revolucionario éxito de esta tremenda serie, cruceada por HBO, finalmente él tuvo que agarrar la pluma y volver a hacer un par de novelas más. Igual es muy raro esto que pasa con... Pero esto es una maravilla serie. Con esta serie en particular, porque cuando uno, si uno lo lo ha visto en el papel, vamos a hacer una serie de época con brujo, dragón, en fin, guerrero. A lo mejor no es tan atractiva, pero parece que llevada a escena y a cada capítulo pasa algo, genera algo. Tienes razón, porque si bien la novela no tenía, digamos, el influjo místico de como podían ser los trabajos de Tolkien con El Señor de los Anillos, o Úrsula Kalewen, u otro escritorio. Finalmente, esto, cuando llega a la pantalla, lo hacen con un nivel de exquisitez, con un nivel de seriedad de punto de mira adulto, respecto al desenfado, a la sangre, el sexo. Y con una puesta en escena que trabaja con los distintos tonos, porque son varios reinos, todo el mundo lo sabe. Algunos como Invernalia, ¿cierto? Algunos que están en un estado de frialdad absoluto, y otros como La Reina de Dragón, como Khaleesi. La verdad que tú te das cuenta de que, en realidad, esto merece todos los premios y aplausos, y algunos están pataleando porque quedan como una temporada y media más y se acaban, no sé qué mierda, la cagada. Ahora, si tú me decís, a ver, elígete ya, pero una, yo sé que son muchas las series buenas, pero quédate con una. A partir de los directores que se ocuparon para varios de los distintos capítulos de esta serie con cinco temporadas, que hoy día tiene un rip-off, tiene obviamente un sacado aparte, yo creo que yo me quedaría sin lugar a dudas con Breaking Bad. ¡Toma! ¡Qué pedazo! A ver, quizás por ahí, entre las grandes de todos los tiempos, vamos a meter a Doctor House y otras. ¡Sainfield! Pero está, Sainfield Nevel Arpo, pero esto es de un nivel de exquisitez, weón. O sea, que yo nunca había visto un casting donde los personajes están elegidos, bueno, así, pero ya casi con inteligencia artificial, pero es de un nivel... Y de cómo se van transformando, de cómo este profesor, que tiene al parecer un cáncer incurable, y que él estaba convocado a ser el multimillonario socio de una empresa química, como profesor de lo que es, a que quedar fuera del negocio, y que hoy día sin un peso, termina convirtiéndose en el mejor fabricante de metanfetamina, metiéndose al mundo de los narcotraficantes, convirtiéndose en el más grande de ellos, y lidiando con los más peligrosos de ese mundo, bueno, la cantidad de veces que él lidia entre el cariño, el odio, la frustración, la traición a su compañero, que era uno de sus peores alumnos, y que finalmente, él que crece, se ganó la mayor cantidad de premios. Bueno, esto es por donde se le mire, ya sea te interesa el tema o no, esto sin lugar a dudas es una obra maestra, yo nunca había visto tal nivel de complejidad y profundidad en una serie de televisión. Ahora, fíjate que no puedo dejar atrás, porque lejos de ser esto, lejos de tratarse de una simple supervivencia contra un mundo de zombies, The Walking Dead, que ahora ya se viene una nueva temporada, una segunda parte de la última temporada, la verdad que esto ha pasado hasta cierto momento en los cómics del mismo nombre, y hoy día casi con vida propia, saliéndose un poco de la línea documental original, esto también a mí me parece que es una maravilla respecto a la supervivencia, y al igual que Game of Thrones, esta serie no teme comenzar a pitearse a personajes importantes con los que uno se encariña, como ahora el que vamos a ver quién mató, que es el niño del sombrero. Es que a ver, yo te quiero preguntar, porque lo que vas a hacer... ¡Ah, perdón! ¡Maestro! Un poco para que tú expliques por qué hay que ver esta serie, porque lo primero que pasa es, a mí no me gustan los zombies. Excelente, buen punto. La primera respuesta es, me cargan las series de zombies, pero esto es más que eso. Absolutamente, porque si alguien piensa que esto se trata de gente arrancando de zombies, de muertos vivientes, que no se explica de por qué los muertos reviven, la verdad que está muy equivocado. Esta es una serie que habla respecto a la familia, respecto de que tú no conoces a nadie, hasta que te veas en unas circunstancias de encierro que son completamente especiales. Vale decir, a circunstancias sobrenaturales necesitas reaccionar prácticamente de la misma manera. La manera en que ellos intentan reconstruir, la manera en que las facciones se van pudriendo, porque uno se hace la pregunta a esta altura de la serie, ¿quiénes son los muertos vivientes? La respuesta es muy fácil, todos. Los zombies y con aquellos que se consideran humanos, pero que ese tiempo ya están muertos, porque perdieron a seres queridos, porque tuvieron que matar a seres queridos y porque simplemente ya no temen agarrar una pistola y matar al primero que lo ofrezca menos alguna. ¿No? Nada de perfecto, que estoy maravillado. Ya, pues, a ver. Y usted lo mencionó. Fíjense que en España, a unas estaciones de metro, les cambiaron los nombres por un día, así como que aquí, a Escuela Militar, a Universidad de Chile, les cambiaron los nombres por los episodios de esta serie cuando se dio el capítulo final, que hasta ahora sigue siendo la serie que ha convocado mayor cantidad de millones de espectadores. Me refiero a Los. Sí, menos mal, yo no quería meterle, porque dije, ¿cómo no va a mencionar Los? No, por supuesto, es que ¿cómo me va a hablar? Sí, es que toca a mí, claro. Como ustedes saben, yo, cinéfilo, crítico de cine, la verdad es que yo no veía series, porque lo he considerado igual que las series series, y yo creo que son una wea, no me interesa, nunca me ha gustado ni una. Ni la más wea la encuentro una wea. Y de repente de mi hijo Veloz, le dije, no, no, ya, pero perdí una apuesta, la vi. Sí, igual, ha sido uno de los daños más grandes, nunca más pude dejar de ver series, porque están a un nivel que yo jamás hubiera sospechado. Son películas. Esta wea era como, yo miraba, miraba así cuando las bajaba a las películas, tenía el country, sabía que cada capítulo duraba 40 minutos, cuando era el minuto del 39 se aconchaba, bueno, ya ves qué hago. Sí, no me ha pasado lo mismo. Bueno, la única manera de poder soportar eso, no la veía en un mes, juntaba cuatro capítulos y la veía así. Bueno, y nadie me hablaba, cortaba el teléfono. No quería ir ni al baño, había pasado eso. Ahora, yo hubiera hecho hasta la tercera temporada. De ahí ya se pone un poco a la mierda la wea. Pero Love es una de las grandes series del gran J.J. Abrams. No la vi. Ya, a ver, y si nos vamos también mucho de este siglo, siendo que no nos interesa cómo está esta obra. No tiene idea de Love. No, pues no tengo idea de Love. Me encantaría que estuviera True Love en este ranking. No está. Serio de mina. Claro, porque a usted le gustan las cosas así de los vampiros. Quien me da un beso me muerde, me da un beso me muerde, me da un beso, me muerde. A la sala. Claro, no, estamos con, no estamos con mariconadas. Guajito. Sería de verdad. Exacto. Sí, maestro, muy bien. Vamos a ver si no va a estar con mariconadas, maestro. Espérate un poquito. Espérate diez minutos más. El peor futuro es el de negro. Atención. Me acuerdo, brócoli, espárragos, mucho limón. Cállate. Maestro. ¿Esa fue la dieta? Antes me tomé una papa. ¡Ya, weón! Te va a gustar el dulce. ¿Cuál viene ahora, maestro? Maestro. No podía dejar mencionarla. Si bien esta partida en el año 1999, mordiendo el fin del siglo pasado, fíjense que, weón, grande entre las grandes, Tony Soprano con The Soprano. Los Soprano. Imagínate, el jefe de la mafia, el capo de Ituti, asesino, controlador de negocio ilícito. ¿De qué se trata la serie? Que él va, porque está teniendo problemas del físico, emocional, él tiene una mamá de mierda que lo ha controlado, que es más capa que él, tuvo ensombrados, ok? Mafia italiana, ruda, asesino, te tomo el lomo. Él, ¿de qué se trata la serie? Esto es meravioso que tú no la has visto. Él va a una psicóloga, a una terapeuta. Y él, él es famoso, no lo pueden pillar, pero saben que es un gran mafioso y ellos tienen un pacto. Yo te voy a contar historias como si fuera de otra persona. Y le cuenta todo lo que hace a la psicóloga y ella tiene que aceptar de que es él. La atrocidad es que le cuenta y que él tiene que tratar de guiar su vida para que él no sufra de todos los embates emocionales por ser el jefe de esta familia de ganses. Y ella tiene que hacerse la loca y ella le escucha por un acuerdo de que todo lo que él le cuenta sabe que él, pero tiene que hacerse la loca y como que le cuenta guarde otro. Oye, hay un momento increíble. Es cuando la psicóloga llega a tener una relación de amistad perra y la única que lo logra es estabilizar. Y ella trata de ser profesional y es complicado porque está con el weón más heavy de todo el mundo. Y en algún momento hay esta mujer que va, se metió en un cajón y a ella la violan. Y de cómo es, dice, weón, disculpa, yo sé que hemos hablado, estoy en terapia tres años, pero acargan al weón y se lo vengan. Y ahí es cuando la psicóloga lo acepta. Cuando lo hacen mierda al weón, lo despedazan. Y todo, y todo lo demás. Y usted ya conoce, maestra. Atención. Fr. i'm not a crazy person i'm not saying you're crazy there is something inside my house it's a demon angela demons aren't real they're metaphors they're trying to take my daughter you're being manipulated by forces you can't even begin to understand father to pass the rising star i think god spoke to me today what did he say he said i want you to help anybody out there you're afraid yeah you should be too a ver lo único que puedo decir es que esta serie no tiene claro oscuro puede ser muy buena o puede ser una mierda y si es que dudo es porque es de fox no es de netflix así que puede que hay a dudar pero eso lo sabremos en algunas horas más ok supongo que le vamos a comentar si le vamos a comentar si es buena igual se agradece si es mala también maestro algún bonus track me suena en rosa de alguna serie que haya quedado y una que le gusta a ti no nada pero si es que esto le va bien se viene segunda parte ok un aplauso para el maestro las mejores series de exilio agarre vaya a ver las tuas de que se trata esto que tenemos aquí por favor esto se trata de que yo les traigo las mejores posiciones sexuales para hacer al aire libre ya se me van a decir de nuevo de nuevo no no pero esta es la segunda parte putito al aire pasándolo bien con calorcito con la alergia y todo la hormiga no es problema no importa la primera posición la primera posición se llama el regalito y esta es ideal para hacerla dentro de una carpa oh que bonito que bonita es ocupa poquito espacio para una carpa chica para una carpa para dos personas lo van a hacer la pili y lama van a recrear esta posición lama después me pasa que la tiene el lucas oye el lama tiene que pagar menos la pili va abajo menos sueldo si me pagan con cerveza weón la pili va abajo lama va encima pero es que peclamos esta weón tiene alguna ventaja esta posición esta porque la puede hacer dentro de una carpa la weón va adentro las patas van arriba abrázalo pili abrázalo ya pili que hace una flexión esta posición es ideal para hacerlo en una carpa en un espacio pequeño porque no ocupa tanto espacio y el movimiento pero es haciendo flexiones el hombre no eso me voy a agarrar como un monito supone que las flexiones son con el poto pero bueno baja lama baja baja lama esta posición la penetración es maravillosa la lama no hace nada es muy fome toma no puedo ver la posición oiga pero venga pida de nuevo una carpa oye Bernice yo voy al baño ahí está la ahí está la yo siento que es así es así pero es es de lado es de lado pero ahí fue las piezas están entrelazadas es que puede ser de lado puede ser de frente a lo mismo si lo pasa ¿cuánto va a ser el cuarteto acá? ay maestro y los brazos como vivan yo no soy oye cuidado oye ahora estoy sintiendo algo oye 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 lama peca espérenme que está ahí un segundo no te muevas peca no te muevas lama no te muevas pili pausa comercial a la vuelta tenemos más posiciones no se vayan que va a ir los flecos maestros ya peca ahora que ven el segundo comercial que corto está explicando esto de posiciones sexuales para el aire libre ya hay una la segunda posición la segunda posición en la carretilla sentado ahí está la imagen lama y salva ya hueón te tengo esta posición te puedes sentar en un tronquito pues abrir la puerta del auto pues abrir la puerta del auto si está en un mirador lo importante es que ya pues si no se sienta ordena al revés lama va sentado muy bien al revés pero le al revés pero si es el piscino fíjate al revés venga pero si no es no voy a mover tú ahí así mira la posición mírala como es la mamá va sentado viste lama va sentado venga acá me cagaste podemos ver de nuevo la imagen por favor con amor mira ahí está ahí está la imagen ahí está la imagen maestro mire ya maestro póngase nomás póngase maestro o sea pónganse al maestro ya pues póngase maestro ya hueón pero ya emprega no se cagaste agárrate al tigre póngase la otra patina ayúdame tú ayúdame la patina oye me acordé oye es con un amigo oye me gustó te traía haciendo una llaga me gustó me alcanzo ya pero es que tu flexibilidad tenía que te ha firmado ya vamos a la otra posición es la cascada y también la imagen de la cascada por favor me pegué me pegué loco y esta la va a ser salfate y lama también pero hombre lama también puede ser dentro de un auto tú abres la puerta abres la puerta del auto tus patas van para allá para acá como la otra vez yo estaba te acordáis ahora para abajo no pero tenés que estirarte para acá pobre ya maestro póngase aquí encima para la izquierda el hombre esa es la cascada ideal para el aire libre importante es nunca importante es importante poner algo sin la cabeza maestro le gusta lo vamos a intentar de nuevo lo vamos a intentar de nuevo quédate ahí nomás ahí ahí está ahí con las patitas en el auto y usted se pone el que no tiene no tiene flexibilidad los chiquillos va a poner el poto más arriba mira maestro ahora usted caiga como en una cascada maestro caiga caiga a ver maestro vamos maestro como cascada como cascada vamos a hacerlo la mano ya hueón yo me vaquero salpó hueón la canata que preparé la siguiente la siguiente hueón el explotas al pati hasta a mi me dolió la siguiente posición es el escalador esta posición es ideal esta posición es ideal para cuando uno va de trekking o de caminar arriba del cerro te escondí dentro de los matorrales y practica yo voy abajo ya bueno no tu y abajo tu y abajo tu y abajo tu y abajo te va a ver así tu y abajo tu y abajo ya leímos todo ya Pili ponte yo voy a hacer esta posición yo voy a hacer pero cuál es la diferencia de los misioneros yo voy a hacer el hombre tenés que hacer la flexión muestra muestra la imagen yo me engancho toma no puedo evitarlo no puedo eso el taco el taco listo pero tenés que aguantar si fue Ingrid ya voy Ingrid ya voy oh primer ya va oko ya 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 ahora sí a mí me costó esta es el bonito es el monito La siguiente posición se llama el pretzel. Esta es para cuando uno ya comió y ya le ha embolido. Este es de la hito y lo va a hacer salsa con lama. Maestro, ¿qué quiere? Maestro, ¿qué quiere hacer? Maestro, ¿se lo ganó? ¿Se lo ganó? Póngase, póngase. Maestro, como dice, alcanza que va a ir. De la hito. Póngaselo, maestro. Salfa va a ser la mujer. Pero espérate. Usted pone aquí las patitas. Póngase. Está como ahí, ¿no? Mira, mira. No, no es patita el hombro. Para el lado, para el lado. Para el lado. Para el otro lado lama. ¿Y esta otra bata? Pero me duele, po. Ahí, ahí, eso, ahí. Lo bueno de esta... Saque fanta, hueón. Esa es la boca. Lo bueno de esta posición... Es como maestro, ahí. Lo bueno de esta posición es que la pierna de la mujer... Puede ser hacia arriba, hacia el lado. ¡Haz de mierda! ¡Haz de mierda! ¡Póngase, lo fue! Pero házlo, hombre. No, no le hiciera miedo. Esto es de atracción, ¿qué es esto? Ahí está. Entonces, la patita de la mujer... ¡La peca, a ver! ¡Máestro de laito! ¡Apoyado! La patita de la mujer. ¡Se lo mueve, te pongo! No, no se pega así. Pero el sexo entre hombres parece que es más ruso. Sí, parece. ¡Sí, parece! Y la última posición... Sí, quédate aquí nomás. Aquí estáis bien. ¡Ya, más! ¡La última posición es boca abajo! Ahí la estamos viendo. Aquí tienes que tener cuidado, sí, porque esto pasa al aire libre también. Y el pasto o las piedras... ¡Ah, verdad! Por eso, ya. Así que lama y salpa lo van a hacer. Ingrid, esta te la recomiendan también para cuando quieras quedar embarazada, como que hay señoras que te piden que hagas esto. ¿En serio? A ver. Ya, póngase más. Ya, sonaste, me toca. Esto es boca abajo. Mártele almohada. El que esté abajo tiene una penetración profunda. Importante poner una almohadita para no... para no vasticar tierra, digo yo. Por último, bordeis la almohada. Pero la almohada va debajo de la pelvis. No, va debajo de la pelvis, sí, pues. La almohada puede ir en cualquier parte. Se puede ir delante para borde la almohada o debajo de la pelvis. Pero deja la pelvis y la levanta. Y ayuda a llegar al punto G. Mira, mira. Pero primero se limpian las cosas. ¡Ya, güey! Lo importante es levantar la pelvis. Ahí. Pero no la levantes como truco, como levanta el foto. Con amor. El foto, el foto. Pero mira, mira, mira. Y ahí... ¡Ya! Mira la copa, mira. Mira como que... Y ahí el movimiento y la penetración también es más profundo. Mira, maestro. Lo voy a desdecadar. ¡Ya, abono! Lo voy a deplorar. ¡Ya, abono! 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 Es muy chuna. Bueno, esas son las posiciones que nos traje el día de hoy. Para practicarle pareja a la inteligencia, la criatividad. Es gratis, chiquillos. Te pueden hacer y ese ser como quieran. pausa comercial, pero volvemos porque nos queda más de así somos ¡Ya vemos! ¡Vamos muchachos! Estamos de regreso antes de irnos porque se acabó el programa ¡En fin! Sí, se acabó, quiero agradecer porque han preguntado ahí en las redes sociales de esta ropa la vintage, pero te encargo, ahí está Versani, ropa de hombre estilo italiano ahí en el Mall Paseo Santa Filomena ahí está el teléfono, dense una vuelta que la ropa está de verdad increíble Maestro, antes de irnos, ¿qué tenemos esta noche en Xperia? A propósito del estreno de la nueva película del proyecto de la Bruja de Belén